Ayudar a los pobres, una parte del sermón del monte. Esto es lo que Jesús le contó a las personas en su sermón más conocido, el sermón del monte. Tengan cuidado de ayudar a las personas para que con esto ustedes sean admirados. Si tú, por ejemplo, le regalas dinero a alguien, entonces no presumas con esto en todas partes. Dale esto a él en lo secreto, de manera que nadie lo vea. Dios ve con qué motivación tú ayudas a las personas, y Él te recompensará por ello.